¡Hola mis callitos! Esta semana intentaremos hacer estas calabazas minis con limpia pipas. Hasta pueden hacer flores y todo esto. Vamos a ver si lo logramos. Necesitaremos limpia pipas de los colores deseados, en este caso yo usaré naranja y café. Cinta de esta para flores y palitos. Y pues solamente es hacer esto que ven, unir dos limpia pipas, enrollarlos en un lapicero. Que bueno, esto, esto parece fácil, pero en realidad no lo es. Miren, yo fallé muchas veces en este punto. No los voy a criticar. Ya después juntamos esto, así como con un arito de otro limpia pipas del otro color. Y lo acomodamos. Y acomodamos el sobrante como si fueran las hojitas de una calabaza. Bueno, acá fue la parte fácil, ya que si queremos hacer de otro color, pues nada más cambiamos el café por el verde. De eso no hay ningún problema, pero pues hacer este ramo la cosa cambia. Intenté ponerlas en un palito forrado con la cinta para flores, pero siento que no estaba quedando igual. No se sentía la misma energía. Aunque, la intención siempre estuvo. No la volví a intentar, porque la verdad es que se veía muy feo. En la cuya escala tienen un 8. Son muy coquetas, así solitas, y sirven muy bien de decoración. Solo que yo, en mi caso particular, pues no tuve mucho éxito al ponerlas en el palito y que parecieran flores. Pero bueno, eso creo que fue por mi habilidad. Ustedes, si lo hacen, seguro les va a quedar muy bien. Si les gustó el video, denle a like, suscríbanse y compartan. ¡Adiós! ¡Adiós!